En sesión solemne, legisladoras y legisladores de las diferentes bancadas de la vigésima cuarta legislatura del Congreso del Estado conmemoraron el sexuagésimo noveno aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, donde se recordó a los diputados constituyentes que un 16 de agosto de 1953 dieron forma al estatuto. Los honores a la bandera estuvieron a cargo del escolte y banda de guerra del vigésimo tercer regimiento de caballería motorizado, posteriormente la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada Alejandra María Ángel Hernández, emitió su mensaje relativo al Día del Constituyente. En su mensaje destacó que contamos con un instrumento legal que ha sufrido modificaciones que responden a las demandas y realidades de la población y sobre todo salvaguarda los derechos fundamentales de todos y todos los bajacalifornianos, así como las generaciones futuras. En este sentido, la presente legislatura a lo largo de este año legislativo ha llevado a cabo importantes reformas a nuestra Constitución y demás normas jurídicas estatales para actualizarse constantemente a las exigencias de nuestra sociedad de una forma más consciente, más plural y más equitativa. Honremos en el nombre de los constituyentes de nuestro Estado y sigamos generando una verdadera transformación. De igual forma, las legisladoras y legisladores representantes de cada fracción parlamentaria subieron a la tribuna para exponer sus respectivos pronunciamientos sobre el tema, iniciando con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, la diputada María de Rocío Adame Muñoz, de Morena. Posteriormente, la diputada Claudia Josefina Gatón Muñiz, del Partido del Trabajo. La diputada Alejandrina Corral Quintero, del Partido Acción Nacional. La diputada Montserrat Rodríguez Los Florenzo, del Partido Encuentro Solidario. La diputada Dailín García Rovalcaba, del Partido de Movimiento Ciudadano. Y el diputado Román Cota Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional. Al finalizar, los legisladores e invitados entonaron en canto a Baja California. De igual forma, asistieron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Marrufo. El comisionado presidente del ITAIP, Jesús Sandoval Franco. El magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia de Baja California, Carlos Montero Vázquez. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Luis Hernández Morales. Y el consejero presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Vargas Flores. Por parte de los diputados constituyentes Aurelio Corrales Cuevas, Francisco Dueñas Montes, Miguel Calete Anaya y Celedonio Apodaca Barrera se contó con la valiosa presencia de sus familiares. Para Vildosola TV, Juan Carlos Vildosola Valdez.